Le voy a dar la bienvenida, qué lindo tenerlo acá, Javier Vallejo Samil, vocalista. Él me va a decir si no, guitarrista, historiador del blues. Qué lindo género, ¿cómo le va, amigo? ¿Qué tal? Bienvenido. Estábamos hablando de conocidos en común. ¿Cómo está el blues en Corrientes? Bueno, el blues tiene una larga historia. Yo tuve la suerte, de casualidad, cuando estaba en la escuela secundaria, de tener la primera banda de la región del blues. ¿Cómo se llamaba? Peace Blues. Peace Blues. Peace Blues. La gente no sabía si era peace por paz en inglés, si era peace por la necesidad fisiológica o qué. ¿Cómo se escribía? ¿Así peace? ¿Cómo suena? Peace Blues. Queríamos hacer algo transgresor y caca sonaba feo. Claro. Entonces salió la idea. Claro, ¿qué año fue eso? 82, 1982. Ah, bueno, justo en la guerra de Malvinas. En la guerra de Malvinas, el retorno a la democracia y todo eso. Debutamos justamente en un recital que se hizo entre muchas bandas durante la guerra de Malvinas para colaborar. ¿Y cómo fue la decisión esa de armemos una banda de blues? Bueno, yo venía escuchando desde muy chiquito. Ayer justamente a causa del fallecimiento de Willy Quiroga, de Box Day. Hablé con mucha gente que estaba pesadumbrada como yo y recordábamos aquellos tiempos donde algunos escuchábamos desde chicos a Box Day, a Manal, a los proyectos de Spinetta, Morris y tantos otros del rock nacional. Pero a mí sobre todo me llamó la atención Manal y Box Day. Ajá. Y ellos hacían blues. Entonces yo quería desde chiquito, gracias a mi hermano, nueve años mayor, que escuchaba música. No era músico, pero escuchaba música. Y él traía a casa todo ese material. Y yo quería... A época de los discos, ¿no? De los discos de vinilo. Por eso yo tengo una colección muy grande de discos de vinilo. Manal tenía unos discos con una presentación maravillosa. Sí, todos ellos. Esa era algo como un combo. No solamente era la música, sino también cómo la recreaban, cómo ponían en un disco los dibujos de los artistas que trabajaban detrás de los discos. Y bueno, a mí me surgió la idea, tras justamente los Box Day, por eso lo sentí mucho a Willy Quiroga ayer, y los Manal, de hacer algo así. Y no tenía en la escuela repercusión, porque mis compañeritos escuchaban otras cosas. Claro. Y yo era el marciano de la clase. Y es como ahora el chico que quiere hacer folclore, ¿viste? Todos están con la música urbana, ¿viste? ¿Qué quiere hacer folclore? Bueno, era más o menos así. Era así, más o menos. Y hasta que en la secundaria encuentro un amigo que viene de Entre Ríos, José Luis Meyer, y él también escuchaba una música muy parecida a la mía, similar a la mía. Coincidíamos en muchos aspectos. Y yo le propongo entonces, mirá, yo quiero hacer un grupo de blues. Qué barba. Apenas tocábamos la guitarra los dos, nos prestábamos una guitarra que teníamos, y así salimos a tocar. Y así formamos este primer grupo que fue Peace Blues. Y de ahí hubo toda una vida de blues, ¿no? Yo te preguntaba cómo está el blues hoy, porque ¿hay lugares donde ustedes puedan tocar, donde la gente pueda disfrutar? Justamente nosotros con Adriana Cuadrado, desde hace 10 años, venimos sacando el festival blues en el río. Y este año vamos a tener la undécima edición. ¿Ahora en diciembre? El 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre. Y en un lugar espectacular. Un lugar espectacular, un patio tremendo. Casa Martínez. La Casa Martínez. Qué lindo lugar. Qué hermoso centro cultural que se armó ahí. Sí, 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 muy lindo. Y muy abierto para todas las actividades. Me imagino ustedes sonando ahí. Es maravilloso el lugar. Es muy lindo el lugar. La gente nos atiende muy bien. Y la gente va también. Concurre la gente, que es importante para un lugar tener público. ¿Y qué tienen preparado para el 7 de diciembre? Tenemos preparado una reunión de músicos de toda la región. Qué lindo. De Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos. Nos vamos a juntar todo a tocar y a hacer clásicos del blues argentino. ¿Son varias bandas? ¿Es una sola? Es como... No son bandas. Si bien la banda más completa va a ser la mía, pelo blues de base. Pero nos vamos a mezclar todos los músicos. Se van a fusionar músicos. Me gusta eso. Músicos para hacer como una zapada, le llamamos nosotros. Una jam, una jam blusera. Con músicos no solamente de Corrientes, sino también del Chaco, de Formosa, de Entre Ríos. Y entre todos, homenajear al blues este año, al blues argentino, a través de los clásicos del blues. Esto va a ser el 7 de diciembre en Casa Martínez. ¿A partir de qué hora? A partir de las 21 horas. ¿El inhorario? Sí. ¿El inhorario? Sí. Todo el mundo ya estaba trabajando, ya dejó de trabajar. Si se fue a algún lugar de recreación, ya para esa hora está de vuelta. O sea, es para ir a escuchar algo que también pasa acá en Corrientes, que es la música de blues. Segundo. Hay otros géneros sonando. Y yo creo que hay que apoyarlo. ¿Sabes qué? El otro día alguien me preguntaba dónde se puede escuchar tango, por ejemplo, en Corrientes. Y también, ¿por qué no escuchar blues? Por eso te preguntaba cómo está el blues y hay lugares donde puedan la gente ir a disfrutar de lo que ustedes hacen. Nosotros, por una casualidad, estamos tocando con el grupo Pelo Blues más afuera. Afuera. El otro día estuvimos en el festival de Santa Fe. En Santa Fe fuimos muy bien recibidos ahí. Y estamos tocando en Santa Fe, en Chaco, más que acá en Corrientes, por ahí. Sería bueno generar un lugar donde la gente pueda ir exclusivamente a disfrutar del blues. Me encanta que hayas venido a visitarme. Y tenés que volver a visitarme para contarme más de la historia porque tenés un montón. Pero, muchas gracias. Hoy, me decías también, fuera de cámara, hoy hay una presentación muy linda de la historia del rock. Hoy, justamente, en el Instituto de Cultura de Corrientes, por calle San Juan, se presentan varios documentales. Entre ellos, un documental que es la historia del principio del blues correntino. Por donde estuvieron Johnny Hilker, Mickey Hesrow, Willy Suchar. ¡Qué lindo! Willy Suchar, que tiene un cierto acercamiento a ustedes porque el padre, Walter Suchar, fue uno de los primeros conductores de televisión de los que hicieron 13. Y, justamente, hay que reconocerlo a Willy, que es uno de los primeros rockeros de Corrientes y que, más allá de estar en mi libro, hoy están en un documental que lo hicieron los chicos de la carrera de Comunicación Social. Agradezco de sobremanera tu tiempo porque te has tenido que escapar un ratito para venir aquí a la tele. No, yo soy el agradecido a ustedes. Muchas gracias. Y el 7 vamos a estar acompañándote ahí en Casa Martínez. El 7 en el festival, el undécimo festival Blues en el Río. Y esta noche los invitamos a todos también a la presentación del documental del rock correntino. De manera totalmente libre y gratuita en el Instituto de Cultura. Ahí San Juan 547. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedate un minuto acá porque estás atado. ¿Me tengo que despedir? ¡ Municipal a la société! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!